Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, el día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas utilizando la escarcha efecto escama de sirena los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son el top coat efecto gel de essence, esmalte negro, pincel de abanico de twinkle y la escarcha efecto escama de sirena de beauty bifan para comenzar nuestra manicura vamos a estar aplicando una capa de esmalte negro en todas nuestras uñas el día de hoy voy a estar utilizando la escarcha efecto escama de sirena de beauty bifan es el tono 01 y como podéis ver en el bote se ve blanco, por una vez aplicado en las uñas torna de un color verde, morado y cuando le da la luz incluso le da un tono azul aunque este color no logré captarlo en las fotos antes de que seque el esmalte aplicamos la escarcha sobre la uña con la ayuda de un pincel de abanico y retiramos la escarcha sobrante con el mismo pincel que lo hemos aplicado y con ayuda de un pincel plano mojado en acetona retiramos el esmalte sobrante de la uña finalmente aplicamos nuestro top coat favorito el día de hoy yo he utilizado el efecto gel de sirena y ya tenemos lista nuestra manicura y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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